¿Qué es la accesibilidad web? La accesibilidad web estudia la posibilidad de acceder a la web y sus contenidos de todas las personas, más allá de sus capacidades físicas, intelectuales o técnicas, y de las tecnologías que usen. Además, la accesibilidad web se ocupa de analizar las particularidades de las tecnologías con las que se usa la web. Así, el desarrollo de un sitio accesible deberá considerar a los usuarios que operen computadoras o celulares antiguos. También están los contextos de uso. La accesibilidad debe tener en cuenta que un sitio puede ser navegado bajo conexiones erráticas o lentas, o mientras haces otras cosas. ¿Cómo se mide la accesibilidad? El World Wide Web Consortium es el organismo que redacta recomendaciones y estándares para las tecnologías que se usan en la web. Las pautas de accesibilidad de contenido web 2.0 tienen criterios de evaluación para determinar cuán accesible es un sitio web. Las recomendaciones tienen niveles. Nivel A, nivel AA y nivel AAA. Estos niveles indican el mayor o menor grado de inclusión de los sitios web. ¿Por qué es importante hacer sitios accesibles? La web agiliza muchas cosas, y más para personas con discapacidad. Por ejemplo, si un supermercado ofrece un sitio web accesible, le permite a una persona ciega hacer las compras sin ayuda. Este potencial de autonomía se extiende a otras tareas necesarias para cualquier persona, como hacer trámites o buscar trabajo. A los obstáculos que impiden el uso de un sitio web se les llama barreras. Los más conocidos son los CAPTCHA. Muchos no ofrecen alternativas para las personas que no pueden leer el código. Otros agregan las alternativas de audio, que son realmente ilegibles. ¿Cuán diferente es un sitio web accesible? Hacer un sitio accesible no tiene limitaciones ni de diseño ni de ningún tipo para satisfacer a un grupo de usuarios. ¿Es difícil hacer sitios accesibles? Para nada. Solo implica agregar herramientas, modificar algunas técnicas e incorporar otras al trabajo que ya saben hacer los diseñadores, contenidistas y programadores involucrados en el desarrollo de sitios y aplicaciones web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!